Femen, como tal, como su nombre, nació en Ucrania en 2008 y eran tres activistas que siguen en activo, que es Ana Hustol, Alexandra Shevchenko y Oksana Shasko, y comenzaron porque se encontraban ahí en el ámbito universitario, especialmente en Ucrania, trato discriminatorio en las aulas, a unos niveles muy exacerbados y tratos de discriminación sexual en las universidades y en los institutos. Entonces, digamos que ellas empezaron leyendo libros de feminismo muy reducidos, aquella palabra no sabían a qué les sonaba, y digamos que Femen empezó de una manera muy clásica, con grandes pancartas, leyendo manifiestos, haciendo performance, y llegó un día en 2010 que dijeron, no hay que hacer otra cosa. Y en un país como Ucrania, que una mujer se quitará la camiseta no para estar en un club de striptease, sino para lanzar una consigna política que yo fue un choque completo, incluso las llamaban prostitutas a ellas, que se dedicaban a eso y que en realidad no querían transmitir ningún mensaje político, se las desincreditó de todas las maneras posibles. Y eso fue caminando y caminando, digamos que la técnica que nosotros llamamos el sextremismo, que es esta manera de emplear el cuerpo como arma política al desnudo, se fue perfilando cada vez más, intentando hacerla cada vez más agresiva, pero no por ello violenta, es decir, tienes una posición de fortaleza y una posición de agresividad hacia el patriarcado o aquello que lo hace físico, pero no eres violenta. Entonces, es muy distinto cada activista, ¿no? Nos une una ideología y nos unen unos planteamientos de lucha feminista, pero bueno, cada una venimos de un espacio muchas veces distinto. Mis compañeras de Ucrania, como contaba ahora al principio, pues venían de hogares y de familias completamente tradicionales del este, de un país que estuvo bajo la dictadura soviética, que nada tiene que ver con, por ejemplo, nuestro caso de activistas de aquí de España, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre, especialmente desde que entré a la universidad, me moví por los sindicatos de estudiantes, por las asambleas, por las organizaciones de Asturias de feminismo, cada cosa que había iba, ¿no? Y esa fue mi pequeña manera de ir escalando y de ir sabiendo más y escuchando a otra gente y debatiendo y aprendiendo. Pero nada tiene que ver, por ejemplo, con la historia de Ina, ¿no? O de Pauline, que es una de las activistas de Francia. Cada una tenemos nuestra historia, siempre hemos llegado al feminismo de una u otra manera, nos hemos dado cuenta de una u otra manera, pero la esencia es darse cuenta de que no estás siendo igual de privilegiada que el resto de los hombres que nacen en el mundo, que quieres luchar por una igualdad y que quieres luchar no solo por los derechos de las mujeres, sino por derechos humanos, porque Femen se engloba como un movimiento también de derechos humanos. Entonces, bueno, cada una es eso en torno a tu pregunta. Venimos de mundos muchas veces que parecen completamente desvinculados, pero nos une lo mismo y es con lo que trabajamos. Realmente antes de la acción en el Congreso habíamos tenido otras dos acciones. Una fue cuando tuvimos tres activistas encarceladas en Túnez y otra en la Embajada de Ucrania, que fue una acción que hicimos en todos los países donde había grupos de Femen, porque no sé si os consta que se pusieron armas en nuestra oficina en Kiev para abrir un proceso judicial en contra nuestra diciendo que éramos un grupo terrorista armado. Entonces, todas las activistas de Ucrania se tuvieron que exiliar, la mayor parte ahora están en Francia. Entonces, esta acción fue un poco armar una red e ir contra Putin y contra el gobierno ucraniano. Y lo del Congreso fue efectivamente la manera de decir estamos aquí y vamos a seguir aquí. Tenía que ser algo potente, tenía que ser algo que reavivase de verdad el debate porque se estaba dejando completamente a un lado y el tema de la ley del aborto se estaba invisibilizando. Y necesitábamos que fuera algo no desde fuera, no desde un lado, sino dentro. Y al final lo conseguimos. Y desde luego no ceso ahí el tema del aborto, sino que está siguiendo y se ha convertido en una campaña. Bueno, depende mucho también de qué medio plasme la noticia. Y esto es como todo. Y además del medio de la pluma que escriba esto o que dé la información. Por un lado tenemos el mainstream, digamos que son todos estos medios de comunicación grandes que, bueno, depende mucho. Normalmente, bueno, pues el mensaje, el eslogan, suele ser muy claro y suele ser lo que centra un poco la atención, porque habéis utilizado este eslogan y demás, que cuando decidimos emplear, por ejemplo, el de aborto desagrado, consiguió la expectación que necesitábamos. Es decir, que fuera algo que tuviera un vínculo completamente directo con el tema religión, con el tema moral, y que la gente y los medios de comunicación se molestase por preguntar el significado o el doble filo de ese eslogan. En ese aspecto, bien, quiero decir, nuestra estrategia, de alguna manera, es meter nuestras acciones y meter nuestro movimiento dentro de estos grandes medios de comunicación berlusconianos en muchas ocasiones, donde se muestran constantemente programas donde Emma va a buscar un pretendiente y luego de repente a las 10 de la noche tienes a Femen explicando una acción en el Congreso pidiendo el aborto con un tipo de cuerpo que busca desvincularse completamente de lo que has visto a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde. Entonces, es exponer un poco la realidad, es polarizar un poco la sociedad, forzar a que cortocircuito un poco lo que está acostumbrado a ver y reflexione. Pues un poco como hacen las acciones de Greenpeace y explicaba muy bien, el simbolismo que tienen llama, obviamente, una reflexión. No es solo quedarse en la capa de la acción, sino que esa acción, pues obviamente tiene un fondo ideológico. Y en ese sentido, pues Femen ha conseguido que la gente piense sobre el aborto mejor o peor. Yo he visto cómo se dedicaban después de la acción programas enteros a hablar por un lado de la acción de Femen y por otro lado de la ley, que muchas veces se decía bueno, esto ahora mismo no interesa, vamos a sacar otra noticia sobre Bárcenas en vez de dos, tres, ¿no? Que también es importante, sí, pero es que este es un tema de mujeres que se estaba dejando completamente dentro del cajón desastre. Entonces, valorando, yo creo que ha sido positivo y creo que se está llegando al objetivo que tenemos, que es que se hable. Primero, por un lado, del aborto y segundo, bueno, pues de Femen como un movimiento más y como que el feminismo se mueve dentro de España, obviamente. Yo creo que otra de las cosas, o otra de las virtudes que tienen las acciones de Femen como acción directa es poner de manifiesto la violencia de estos colectivos que dicen que son súper pacíficos y amorosos, como cristianismo o los pro vida. Que fue muy gracioso que la gente se escandalizara por esto, o sea, gente que está a favor de las manifestaciones, las protestas feministas y demás. ¿Por qué? Porque esta manifestación no solo estaba organizada por Marcha por la Vida, sino también por Acteoír, que sabemos de sobra que es, bueno, el facherío al completo. Exacto. Entonces, a mí no me sorprendió, me sorprendió que llevaran sprays. Dije, estos ya contaban con nosotras de alguna u otra manera, y si no con nosotras, con otra gente, porque el color rojo ahí en plan de sangre de vuestros abortos, al final quedó muy dramático. Pero el tema es que pone de manifiesto que esta gente en realidad es muy violenta. Primero porque ir a una manifestación sin, o sea, con un aerosol o con un spray está prohibido por ley, si no me equivoco, bueno, es como un explosivo, no se puede llevar, y después que como los mayores ya nos habían embadurnado suficiente, pues le dijeron a un niño que se oye explícitamente en un vídeo, toma hijo, píntalas. Y mientras tanto decían, hijas de PIB, ojalá os hubieran abortado a vosotras. Y yo mientras lanzaba el eslogan decía, qué coherencia estupenda tenéis. Bueno, en fin, que es esto, es poner de manifiesto las contradicciones, la violencia que ejerce esta gente que intenta dar una imagen que en realidad no es, y en principio no vamos a denunciar, sí que hay dos personas que se consideran víctimas de nuestra acción y que tienen que testificar aún que se sienten agredidas y se sienten víctimas que nos han denunciado a nosotras. Pero, bueno, vamos a dejar que se expresen, porque al contrario que ellos somos democráticas, y ya veremos qué pasa, pero por nuestra parte no queremos dar más bolo, queremos seguir trabajando y no entretenernos en estas pesadillas cristianas, porque no... Sí que es cierto que es darle mucho a la cabeza, buscar mucho los entresijos y ver por dónde te puedes colar. Obviamente, yendo a los temas de comunicación, nosotras, Femen, de lo que se ha dado cuenta en su historia, especialmente desde 2010 o 2011, es de que los medios de comunicación son imprescindibles. Si haces una acción y no salen los medios de comunicación, esa acción no llega a nadie. Por lo tanto, creemos ser un poco inteligentes o un poco astutas en cierta medida, y que hablen mal, como decía Oscar Wilde, creo que era, que hablen mal o bien, pero que hablen. Esto es un poco Femen y muchos otros colectivos que pueden hablar mejor o peor, pueden centrarse más en el modus operandi de la protesta o en el mensaje, pero está ahí, está presente. Entonces creemos hacer un uso de los medios, que si los medios te utilizan a ti, porque tú no los vas a usar a ellos, y por otra parte saber y ser conscientes de que sin ellos permaneces en el silencio. Por supuesto sería muchísimo mejor que todos los medios de comunicación fueran éticos, que todos los medios respetaran tu enfoque, etcétera, etcétera, pero como eso no existe y tenemos que trabajar con lo que tenemos entre manos... Que no tuvieran anuncios de prostitución, por ejemplo... Pues lo que tenemos en la mano es esto. Entonces hemos decidido tener una política de apertura con los medios. ¿Por qué? Porque también es nuestra protección. Y yéndonos un poco a la ley que hay ahora, va a ser ilegal que una persona, a título propio, si no me equivoco, pues que haga fotos de policías, que los grabe, etcétera, etcétera. El estar con los medios y llevar un respaldo mediático detrás es tu prueba y es tu protección muchas veces. Si una activista de Femen es golpeada por un policía, es agredida por, en este caso por ejemplo, un manifestante de una marcha, la prueba está ahí. Y te salvas en cierta medida de que ese material, que con esta ley va a ser ilegal, pueda ser sustraído, porque pertenece a un profesional que está cubriendo un hecho. Entonces, bueno, que esto levante más o menos ampollas dentro de otros grupos u otros movimientos que se dedican a defender el feminismo como una parte esencial de la lucha política contemporánea, bueno, pues no me parece ni mejor ni peor. Nosotras hemos decidido hacerlo así, conscientes de una estrategia de externalización, de hacerlo público, de que se hable y de calar en la sociedad y levantar un debate. Y ya está, y no nos vamos a poner tampoco a pelear con nadie. Nuestra intención no es tapar nada. Nosotras hemos estado desde manifestaciones por el aborto como la del 27S a nuestra propia acción del Congreso, es decir, tampoco es una cuestión hermética. Cuando son grandes manifestaciones, por supuesto, vamos y nos unimos. Estuvimos el pasado lunes en la de malos tratos también, ahí estuvimos. Y cada cosa tiene su momento. En el caso de la marcha por la vida hubo otra acción y sí que hubo intento de coordinación. ¿Qué pasa? Que nuestras acciones, digamos que arriesgan mucha gente. Es decir, el riesgo y la exposición, que no quiero decir que otras activistas de otros movimientos no tengan en absoluto, cada uno decide cómo exponerse y ellas mismas van también con su cuerpo a protestar. Pero sí que es cierto que nuestras acciones son muy vigiladas y están muy perseguidas. No solo en España, sino en muchos países. Tenemos pegado a la espalda constantemente a Putin, tenemos constantemente pegado a la espalda a Yanukovic, tenemos a mucha gente muy poderosa detrás nuestra, que no le importa en qué país estemos, sino que llevemos escrito la Frente Activista de Femen. Entonces, en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado y el tema de no comunicar a otros... ¿Por eso quieres decir que tenéis una cierta incapacidad para coordinaros por temas de seguridad? Sí, traducción, sí, perdón por dar toda esta vuelta. Pero sí, en esencia es que la acción no se filtra, que no se tiene que filtrar, porque puede ser con toda la buena intención del mundo, pero se te escapa un dato y ese dato acaba por echar abajo una acción quizás de meses de preparación y que ha sido entrenada y que, como señalaba antes el compañero Greenpeace, a veces lleva mucho trabajo detrás para un minuto, a veces. Entonces, no es que despreciemos intentos de coordinación, no es que queramos ser sectarias, simplemente es preservar, sobre todo, por un lado, la seguridad de las activistas y la seguridad de esa acción que está planteada siempre para un debate amplio y que llegue al máximo de gente posible.